Muy buenas tardes, señoras, señores, leoneses, leonesas, bienvenidos a este vuelo con destino a León provincia. Estamos a miércoles y comienza un programa más en 8 Magazine León. Nueva semana, nuevo mes y bueno, nuevo programa por supuesto. Este vuelo hará escala en diferentes lugares y eventos de León que veremos a continuación. De esa cripta romana que tenemos al ladito de la catedral y ahí tenemos a nuestra compañera Patricio. Conectamos con ella León Los Ángeles, una persona cuya filosofía de vida es que los sueños no están para soñarlos, sino para vivirlos. Un escritor más que como todos los demás se ha hecho inmortal a través de sus palabras. Pues hoy vamos a dedicarle este programa a nuestros mejores amigos de Cuatro Patas. Hoy, 30 de julio, también estamos de celebración porque aquí nos gusta muchísimo celebrar. ¿Y qué es lo que celebramos hoy? Hoy es el día de esa familia a la que tenemos el placer de poder elegir los amigos antes de desembarcar. Asegúrense de que llevan consigo todos sus objetos personales y una gran sonrisa en sus caras. Pues no me enrollo más, con todo esto y mucho más, ¿os parece si comenzamos? ¡Vamos allá! Bueno, espero que sigáis al otro lado de la pantalla, expectantes de un programa cargadísimo de arte. A ver qué tal sale este experimento, esperemos que muy bien. Pero hoy viene a hablarnos de una aplicación de la cual nos va a hablar él mismo. Bienvenido, Carlos, siéntate. Sí, gracias a mí. Pues Richard, me tiraría horas y horas hablando contigo porque me encanta tu obra, ya te lo he dicho. Gracias. Y eso, es un placer tenerte aquí. Haga frío, haga la situación climatológica que haga allí, siguen porque en el fondo la poesía no entiende de climas. De hecho, la poesía describe todos esos fenómenos atmosféricos. Pues con unos pasos de baile y poesía nos vamos unos minutos a publicidad. Quedaros que continuamos aquí en 8 Mamacín León. Y ahora tengo una pregunta para todos vosotros. ¿Habéis estado atentos? Esa es mi pregunta, pero no la única. Mi pregunta es, ¿qué se celebra en la ciudad de León el 10 de junio, desde el año 68? Quien me responda, tendrá esta entrada doble para el espectáculo ecuestre, Duende Ecuestre, del próximo 19 de junio. Pues ya sabéis, en Casa Botines podéis conocer a todos esos personajes y los secretos mejor guardados. Hace en un momento. Cuéntanos cómo se hace todo el proceso de elaboración. Pues mira, ¿cuánto hemos aprendido con estas personas y cuánto espero que aprendáis vosotros? Dice, toda historia tiene un final, pero el final es el comienzo de una nueva historia. Yo no sé qué nueva historia me espera a partir de hoy, pero espero que sea buena y que a todos los que me habéis seguido desde el otro lado de la pantalla, pues os encuentre por el camino, por mi camino en las calles de León y donde quiera que esté. Y aquí despedimos nuestro programa de hoy, de miércoles. Mañana jueves tendremos muchísimas cosas más, como siempre, en 8 Magazine León a partir de las 4 de la tarde. No os lo perdáis. Espero que hayáis disfrutado mucho de mucha música, de mucho arte un día más. Y bueno, mañana ya sabéis que tenéis otra cita a las 4 de la tarde, donde siempre, en la 8 León. Un beso muy grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!